Carta 6 A la Señora Lapa, Su Madre En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María, Queridísima Madre en Cristo Jesús, Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre con deseo de veros verdadera sierva de Cristo Crucificado, fundamentada en la verdadera paciencia, porque sin ella no podemos agradar a Dios. Por ella mostramos el deseo de la honra de Dios y de la salvación de las almas, y que nuestra alma sea configurado y vestido de la dulce voluntad de Dios. Así, ella goza y está contenta con lo que le sobreviene. La criatura, ataviada con tan dulce vestido, tiene siempre paz, y se halla alegre soportando los sufrimientos para gloria y alabanza de Dios. Se da a sí misma, a sus hijos y a todas sus cosas, y hasta la vida por el honor a Dios. Así quiero que hagáis vos, es decir, que todo vuestro amor a mí, vuestra indigna y miserable hija, lo ofrezcáis al servicio y honor de Dios, y para la salvación de las almas, con verdadera paciencia, alimentándoos con el fruto de la Santísima Cruz, con el dulce y enamorado Cordero. De este modo, nada os parecerá trabajoso. Despojaos del amor propio sensitivo, porque es el tiempo de dar a Dios el honor y al prójimo los trabajos. Despojada del amor propio, estaréis alegre, sin pena. No digo más, permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor. Jesús dulce, 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 Jesús Gracias por ver el video